Hola gente, bienvenidos de nuevo a mi canal y en esta oportunidad continuamos con un nuevo gameplay de este maravilloso juego que es el Paladines y esta vez jugamos con Sky Super a matar como nunca, vamos a divertirnos Lo que no me gusta es que nos dicen hola, hola ¿Se acabe de aquí la bomba que he tirado? Sí, sí, sí Bueno, en teoría Ahora hay que defender, ¿no? No, ir al punto Bueno, pues vamos, si hay que ir, se va No vamos a discutir por eso Yo voy siguiendo a esta vez, ah, ya le veo Oh, trampa, trampa, trampa Una trampa Vida, rápido ¿Pollos? ¿No hay pollos? No, no hay pollos Mira, mate uno ¿Cuál era entonces el que me pedí que estaba a fuego? Me dieron con mucho odio, te lo voy a decir Mucho odio ¿Estás viva? De momento sí Voy para allá Sí te veo, te veo Ya no Cuídate, cuídate ¿Qué? Ya no Hay un costo tirador No, ahí me tiró una bomba al tío Sucio, ¿por qué me tiras bomba? Bien Tengo muchos muertos ahí a mi favor Bueno, voy a por el punto, ¿vale? Sí, yo también Ahí no, allí Está rampa No, me mataron Sí, me mató Pero está súper escondido Ah, sí, he hecho fuego Es que no lo veía Creo ¿Me mataron? Ahora sí Si no te preguntas Espera ahí Espera Eh, ¿te mataron? Pues Voy a poner esa pregunta en la tecla número 1 No Me han dado Sí Bueno La cuestión es mantenerlo Lo consiguieron, ¿no? Sí Eh, mantente ahí Ah, tiene Sí, llegaron Ah, pero ahora no están, ¿no? Voy a empujar la patada ¡Ah! ¡No! Me mata ¡Ah! No No La maté La maté La maté ¿Dónde ibas? Vamos a algo de aquí Estoy atrapado No Dios mío Soy como atrapado En un cruce Sí, porque tengo gente de un lado Y gente de otro Sí, estoy debajo de la carga Ya te he visto Ya me estoy cargando de vida Bien Sí No hay nadie aquí Empujar Ahí vienen Uy, me falta poco para la Para la última Y falta poco para la última Y ¿sabes en qué los voy a convertir? En pollos Vaya a ser la pollos A ver, déjame comprar otra Habilitas ¿Dónde están? ¿Nos quieren dar tras tras? ¿Puedo convertir en pollos? ¿Puedo convertir en pollos? ¿No lo veas varios? ¿No? ¿Y eso? ¿Por qué? No estoy Tú siempre eliges morir En un momento ¿Verdad? Ya, los convertí en pollos Pero morí Justo en el momento Que los convertí en pollos Me sonaron Me sonaron en la cabeza Creo, ¿eh? A ver si no se gastó ¡Ay, no se gastó! Bien, 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 bien Bien Puedo convertir en pollos Porque tengo la última A ver si está Uy, dos muertes Seguida Bien Pollo Se murió Cuando lo convertí en pollo Defensa exitosa ¿Sabes que cuando estamos Así en defensa exitosa Puedes matar a alguien Y te cuenta Me contó a mí Yo no sabía Sí Sí Uf, qué calor Dios mío Bueno Estoy derritiendo Sí Jejeje 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 Me gustó cuando hace sí Jejeje 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 Yuhuuu Four 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 Jjeje Jejeje Vamoooos Órale Yo diría de Tratar de tomar el punto ¿Cómo lo ves? Ahí vienen, ¿ah? Sí Bien, ya están ahí Ya llegan antes que nosotros No, me mataron Claro, yo voy como si fuese un tanque, ¿sabes? Uy, pero el que me mató fue del lado ¿Me estás? ¿O no? Es que... Has muerto, tú decides morir siempre en un momento Maté al de los cuernos ¿Cómo se llama? El drogo ¡Ey, maté a otro! ¡Ey, no! ¿Quiere matarme, quiere matar? Me mató Uy, ya que la tía quería como matarme Y efectivamente es lo que ha sucedido Aguanta, aguanta, aguanta Aguanta todo lo que puedes aguantar Y si puedes aguantar el doble, mejor Voy a probar con... Esta no sé cómo va Bien 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 He matado a unos cuantos, ¿eh? Si necesitas vida me dice, ¿eh? Yo no Yo poco Bueno, yo es un tip De verdad que estoy más feliz que una lombriz Por eso quisiera comprar a los personajes Pero después digo, mira Si después no me gusta la curo Uy, maté dos ahora ¿Quieres vida? Tengo De momento Oh no Llevo catorce muertes Para ser un killer No está nada mal Pero no es que nada mal Sí, sí Yo no llevo, yo tengo nueve Bien, eso sí Yo acabo de descubrir Sí Es que tengo una habilidad Que compro Que robo vida Cada vez que disparo Y hago daño con mi arma Entonces automáticamente Me voy a cargar No sé si darles, ¿ah? A ver Voy a ver Es que viene por aquí atrás Tengo el pollo Listo Listo para la fiesta Alguien creo que salió volando Alguien salió volando, ¿verdad? ¿Cómo se ha curado esa? Espera, espera Espera, quédate ¿Dónde vas? Ya, ya ¡Ah! Te veía con poco de vida Y... Mira, otro que me cargué ¿Qué le parece? ¿Te mataron? ¡Jue! La del flancote Uy Iba a convertirlos en pollo Ahí está Pero no lo utilicé Así que voy a estar contigo Y te lo convierto Uy El que me dio Me dio por detrás A ver si cuando salgan No he muerto todavía Vale, voy Estás ahí Ten cuidado Cuídate que voy para allá Vale, estoy Hay un francotirador lejos Sí, el que me mata siempre Espera, espera Mira ¿Te di vida? No me la ves He visto Sí, pero tengo muy poca ¿Y qué tal lo viste? Hola Hola, he visto tu cara Cuíramelo Es buenito hasta así No, se dijo que soy un zorrillo Y me pasaba por arriba ¿Te recuerdas? Dijo, wow Qué chiquitito Te paso por arriba Hombre, me ha ofendido Vendido mi zorrito Toma, mate a uno Ey, no Me queman Queman, quema, quema Quema, quema Quema, quema No, me quemó Llevo 20 Que me parecen 8 Aguanta, porfa Aguanta Voy para allá Estoy viva Defensa exitosa ¿Para una vez que estoy viva? Ah, no Que me falta para la última Vale, esto es El daño que recibe De los ataques directos Se reduce un 14% Aparte de que robo vida El daño se lo reduzco O sea que si el juego durara Dos horas Soy un tanque Sí Un partida ¡Curre, curre, curre! ¡Suelta el caballo! Pues voy a hacer todo lo posible Por cubrir a la gente Ahora que Ey Ya llegaron Si tuviese la última Los convertiría en pollos rapiditos Bien, me he cargado dos ¿Sabes? Un momentito Ya te digo que Ey No tenía vida He tenido que chupar ahí Unos caramelitos Me quieren matar Me quieren matar Me quieren matar Y me van a... Ya Ya, ya, ya Me estaba burlando un poco de ellos De la muerte Pero hasta el final me dieron No, 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 no Me tengo que ir un poquito para atrás ¡Ay, me mató! Sé fuerte ¿Cómo es que dice? Espérate Sé fuerte Eh... ¡Uf! ¿Cómo era el nombre? Sí Aguante ¿Pero el nombre cómo era? ¿Se lo tiró? Barcelona ¿No? No puede ser ¿Cómo era? No te lo vio ¿Dónde estás? Para darte vida Tengo vida Tengo vida Ah, ya Vienes con tope Sí, ya Me puse Tienes poca Tienes poca vida José Bárcena No era Sé fuerte José ¿Puede ser? Sí Pues mira Voy a tirar un bombazo por ahí Bien Estoy cargándolo de los cuantos ¡Uy! Tengo pollo, ¿eh? Tengo pollo, parte ¡Puello frito! A ver Venga, que hacemos un pollo frito Así que te les comietes Y yo ¿Dónde estás? Les he hecho fuego Pollo, mira Venga Venga Las he lanzado Pero no se los pequé Primera vez que fallo Con los pollos He fallado Hola Pues yo pensé Sí Pues se Se oyen pollitos Creo que es primera vez que fallo Vale No pasa nada Lo recargo rápido Llevo 7% ¡No! Vienen todos juntos, ¿ah? ¡Oh no! Todos juntos Ya lo he visto Y ese era el momento De lanzarle Lo apoyo Lo apoyo Parti Que no lo pueden llevar No, me mataron Maldito No es tan malo Ahora se Se han vuelto Muy récord Solo porque los he matado De manera Humillante Me está Humillante ¿Qué dice esto? Voy Aguanta Aguanta Sé fuerte Vida Porcentaje Menos mal que no hay porcentaje De tiro Porque estoy andando al aire Espera que te falte vida Ya Gracias Eh, me cargué a dos ¿Qué creas? Así, por mi cara Uy Bien 72% para la última Yo la tengo Pero como hay solo Más velocidad al disparar Reduce la oscuración Del objetivo Un 30% Ay, además Te reduzco La duración Del objetivo Espera, espera Espera Ya Ah, porque eres ciega De los ojos Ay, no estaba mirando Pues tengo 29 muertos Tú debes estar por los 50 Ya Vamos ¿Cómo que no? ¿Qué va? No llego hoy No sé si lanzar pollos No, no puedo todavía Cuidado Estás ahí Uy Arriesgándote Arriesgándome Sí, sí Me ves Si me ves Echarme Para todo Cuidado 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 Ven Uh, me quemo Cuidado Tengo pollos Tengo pollos ¿Dónde está el otro? Tengo pollos Cuidado Que Ey Me quieren comer Ya Aguanta No, que nos mata No, que nos mata No, no Esa gente De verdad Lo hemos perdido El punto Tengo el pollo Tengo la fábrica de pollo No, perdón. 45. Vida. Para darte, sí. ¿Tiene vida? Estás a tope, ¿no? No, ¿por qué no estás a tope si te di vida? Cuidado, cuidado. No, te dije cuidado. No, no. No, he visto mi cara a ver caer. He visto cuando te han matado. No. No. Te voy a decir una cosa. Tenía lo de los pollos ya listo. Mmm, qué rabia. Sí. Me faltó. Dame el click. Ay. Bueno, ganaron bien. Se lo han currado. Te lo mereces. 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 A ver quién sale aquí. ¡Ey! 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 ¡Salías! ¡Ey! ¡Los tres del equipo! ¿Y faltas tú? ¿Tú? ¿Por qué no te has subido ahí? Falta alguien. No puede ser que hayas quedado en empate. No, yo no. ¿No? Mira, por curación. ¿Y cómo saben las monedas que te han dado? ¿Quién está montadita mandado? Bueno gente, eso ha sido todo por hoy. Espero que os haya gustado. Dale like si te ha gustado. Coméntalo si lo tienes. Si lo quieres descargar. Que es gratuito. Es gratuito para PC y para PlayStation 4. Me imagino que para Xbox también. No lo sé todavía porque no tengo la Xbox. Y se me ha olvidado averiguarlo. Nos vemos en un próximo gameplay. Compártelo para que otras personas puedan disfrutar lo que tú y nosotros hemos disfrutado. ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal!